¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo gameplay de un juego retro de Dragon Ball. Lo he puesto en la comunidad en votación y me habéis dicho que sí. Bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai 2. Ese juego olvidado por Nanko Bandai en cuanto remasterización. No lo incluyeron en el remasterización del Dragon Ball HD Collection. Y hoy vamos a jugar a este juego y a enseñarlo un poco en el canal porque nunca lo he subido. Y quiero enseñaroslo, quiero enseñar cómo era este juego y lo épico que era. No puedo poner música ahora por motivos de copyright pero estáis viendo los vídeos. Esto fue, la saga Budokai fue el cambio de videojuegos de Dragon Ball. Entonces, hoy vamos a ver los modos que tenía este juego. Vamos a hacer un par de combates y si me queréis ver jugar a este juego más, recomiendo que me sigáis en Twitch, que lo tenéis en la descripción. A lo mejor hoy jugamos al Xenoverse o jugamos al Budokai 2 y me podéis encontrar en directo jugando a este fantástico juego, ¿vale? Entonces, antes de nada, me gustaría enseñaros el tráiler para que veáis el vídeo como era, que era realmente brutal. Después de este vino el famoso Budokai 3, que el Budokai 3 rompió los esquemas de los videojuegos de Dragon Ball para finalizar la saga. Fue brutal y este juego lo ha creado los creadores del Xenoverse y Xenoverse 2. Así que realmente es increíble. Introducciones que eran realmente brutales, como estáis viendo, al igual que su estilo de juego y su estilo de gameplay. Me gusta mucho. Muchos se preguntan por qué no incluyeron este juego en... Pues bueno, pues vamos a generar una nueva partida. Muchos se preguntan por qué no incluyeron este juego en la versión remasterizada del Budokai HD Collection, que es la que hemos jugado nosotros y tenemos también. Y ya sabéis que en la HD Collection tenéis el Budokai 1 y el 3 en HD. Bueno, pues Nanko Bandai justificó el Budokai 2 que no entrase en el HD Collection porque rompía un poco con los aspectos habituales del género de combate. El sistema de juego, que es el mismo que el Budokai 1, 2 y 3, rompía un poquito con el esquema de combate. Yo opino que no lo pusieron simplemente por el tema de las fusiones, que se mamaron y que habían cosas que no eran muy canónicas en este juego. Pero, ahora vamos a activar el sonido del juego. El juego en sí estaba muy bien. Teníamos un modo de historia, que era el mundo de dragón, el duelo, el torneo mundial que lo hemos tenido en todos los Budokais del 1 al 3, el entrenamiento, el editar habilidades y luego estaban las opciones. Aquí podíamos cambiar cositas de la pantalla, podíamos poner los juegos, las voces... No sé si se podían poner en japonés, ¿eh? No sé si se podían poner en japonés. Ahora me pillas, ¿eh? Pues creo que no, estaban en inglés estas voces. Y bueno, decidieron no meterlo. Bueno, algo respetable. En el mundo dragón, que era la historia, nos encontrábamos con este sistema de juego que era por fichas. No sé si os acordáis, pero iba por fichas y estaba muy bien. Hace mucho tiempo se forjaron siete bolas de dragón, que cuando se reúnen permiten invocar al dragón eterno para conceder solo un deseo. La búsqueda de estos orbes mágicos es peligrosa. Una búsqueda que Goku ha emprendido a menudo. Y va bien el juego. Yo creo, sinceramente, en mi opinión, debería de haber estado incluido en lo que es la saga de Dragon Ball. No lo hicieron así. Quería cambiar hoy un poco con la dinámica. Y quería enseñaros algo diferente a lo que estoy acostumbrado a enseñaros. Y si os gusta, le dais al botón de like. Con el Tenkaichi 1 lo hicisteis. Si con el Budokai 2 lo hacéis, pues traeré en un futuro el Budokai 1, el original, el 3, el 2. Lo estoy trayendo. Si este vídeo llega a muchos likes, a lo mejor traigo otro episodio. Pero como ya digo, en Twitch me vais a ver jugando juegos de Dragon Ball. Y otras cosas, como haciendo charlas y cositas que no son de Dragon Ball. Bien, obtén las bolas de dragón antes que Nappa. Aquí había que obtener las bolas de dragón. Podías seleccionar personajes para jugar. Seleccionó a un compañero para la batalla. Voy a seleccionar a Goten. Es muy raro que esté Goten aquí, ¿no? Pero bueno. Vale, podríamos ir al ataque o al radar. Vamos al radar. Era así este juego. La bola estaba... Allá al final. Pues había que ir corriendo. Entonces, con Goten nos podíamos ir a la defensa. Perfecto. Perfecto. Y podíamos enfrentarnos a Nappa. Esta barra dicha ahí. Perfecto. Podíamos enfrentarnos a Nappa. Hay un combate. Vamos a realizarlo. Sí, hazlo bien. Tan fuerte como puedas. Realmente este juego es una joya. Y me da lástima que no lo hayan remasterizado. Pero bueno. Derrota al enemigo. Tenemos allá a Goten. Kamehameha. Y el martillo. Ahí tenemos las habilidades que nos enseñan. Podríamos ir volando, creo que con el Master Roshi. No me acuerdo cómo, pero podría salir volando. Se parece al Budokai. Si veis, se parece al Budokai. Se parece al Budokai 3 muchísimo. Que se parece muchísimo. No me preguntéis qué hace Goten aquí. Porque no lo sé ni yo. Creo que a eso se refería con romper los cánones. De la historia del juego. No me preguntéis qué hace Goten aquí. Pero Goten, pues obviamente. No debería de aparecer aquí, ¿no? Pero, oye. Si aparece. Vale, le quitábamos una estrella. Estaba como aturdido. Ahora podíamos irnos al ataque o al Saibaman. Vamos a luchar con Goku. Vale. Eso es lo que había por aquí, ¿eh? Tenemos un Saibaman. ¡Sí! ¿No sabes hablar? ¿Cómo es debido? Goku aquí parece un poco tonto. La verdad es que Goku aquí, la verdad es que parece un poco tonto. Tenemos a este Goku. Como veis, no se parece ni al Budokai 1 ni al Budokai 3 en cuanto a menús y demás. Tenemos el Kaioken. Tenemos el Kamehameha. Y tenemos el tiro de dragón. Vamos a ver qué nos sale. Estos controles a mí me costaban utilizarlos. No me acuerdo cómo era para subir disparado a... Cuidado que me pueden reventar. Tiro de dragón. Ahí lo tenéis. Era realmente increíble. Este juego tendría que haber estado en la remasterización. En los comentarios quiero que me lo pongáis. No sé si tendría que haber estado para vosotros o no en la remasterización. Bien, viene otro Saibaman. Me está dando, ¿eh? Me está dando ahora. Fuera. Vale, lo hemos ganado. Lo hemos ganado. El Ki se cargaba como siempre en el Budokai 3. Los controles respecto al Budokai 3 eran bastante sencillos. Ganamos una habilidad. Super agua salada. Todos pueden usarlo. El porcentaje de los daños es reducido. Bueno, yo no me ponía habilidades a los personajes. En este caso a lo mejor en Twitch sí que es verdad que lo podemos hacer. A lo mejor lo hago. Pero no me ponía habilidades para los personajes porque no lo veía así necesario, ¿no? Vale, Raditz va a luchar contra Goten. ¡Ya sé! Usaré la técnica del cambio de hack que me enseñó mi hermano. Van comentándote cositas de la historia que está bastante bien. Pero, a ver, el juego... El juego es como es. Para mí, este tendría que haber estado en la remasterización como el Infinite World. Que es el juego olvidado, ¿no? De Dragon Ball. También haremos una review sobre ese juego porque merece mucho la pena. No tenemos nada más para hacer. Por eso es que no hago nada más. Martillo neumático, pero... Poco más. No estaba el Super Burst este que teníamos... En el 3. En el 3 sí que tenemos el modo Rage. Aquí tenías que ir así. ¿Veis? Tenías que ir así y cuando llegabas, pues bueno, pues... Habías llegado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, está muy bien recordar estos momentos. Fuera Raditz. Y aturdido. Ahora viene Nappa otra vez a enfrentarse contra mí. Esto es básicamente lo que tenemos que hacer. Sí, hazlo bien, tan fuerte como puedas. Esto de la saga Saiyan. Así conseguían que la saga Saiyan tardase más en ser completada. No me acuerdo hasta qué historia había. Creo que estaba hasta la de Buu. Creo recordar, ¿eh? O si no, hasta la de Cell. Pero el juego en sí... Era una gozada. El juego era una gozada. Era una gozada. Como veis, muchas mejoras vinieron en el Budokai 3, que fue el final de la saga. Bueno, lo fue el Infinite World, pero bueno. Quisieron ahí darnos a entender algo. Las barras de vida me gustaban mucho. Vaya, hombre. No había teletransporte. Vaya, hombre. Nappa está fuerte, ¿eh? Está bien para ti, Nappa, esto. Creo que con el X... Vale, con el X mantenido pulsado. No se podía spamear el X para esquivar ataques. Creo recordar, porque lo estoy intentando hacer y no me salía. Pero Nappa se va afuera. Vale. Pues aquí lo que había que hacer era... Soltar cizaña. Con Goten voy a intentar cargarme a Raditz. Sería raro si en un videojuego de Dragon Ball con Goten te cargas a Raditz. Sería realmente increíble. Pero, oye, vamos a intentarlo. Todo puede ser en la viña del señor. Y yo no sé cómo hacer que volase el... El Master Roshi. Que me diréis, Mark, ¿qué tendrá que ver aquí? ¿Qué tendrá que ver aquí el señor Goten que no había ni nacido, no? Bueno, creo que tal vez por eso no pusieron el Budokai 2. Porque la gente, al ver este juego y ser más mayor, iba a decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Escenarios como este que tampoco habían en el Budokai 3. Este escenario era muy bonito. Destrozo del día. Este escenario era muy bonito. Como veis, las auras no se llegaron a perfeccionar en el 3, pero no estaban muy perfeccionadas aquí en el 2. Apenas inexistentes esas auras, ¿no? Por lo menos en la versión normal. Cosas que fueron puliendo y cosas que al final, en el Budokai 3, salió como una versión final que dijimos increíble, ¿no? Ganamos habilidades. Puño super dragón. Se puede atribuir a cualquier personaje. Ganamos habilidades. Especial de la semana, que es la habilidad de Radich. Hemos eliminado a Radich. Y ya aquí vamos con Goku. Y nos enfrentábamos con Nappa. Y no sé qué pasaba si eliminamos a Radich y a Goten. Largados de la tierra ahora mismo os tendréis que responder ante mí. Tú eres Kakarot, ¿no? Me gustaría ver cómo nos piensas hacer responder. Juego diferente. Juego diferente, pero juego... Que Bandai quiso enterrar. No entiendo por qué, pero Bandai lo quiso enterrar. No sé cómo hacer que vuele el tío este. Vale, con el de atrás no se esquiva con el de atrás. Mar, con el botón de atrás no se esquiva. Esos son en los nuevos fighting games. Vale. No sé si me ha hecho que de poderes, ¿eh? No sé si me ha hecho que de poderes por el golpe que le he dado. Vale, se pone chulito. Me lleva una patada buena. Vale, oye, tranquilo. Que me gana. No había teletransporte hacia atrás, con lo cual era un poco raro. También. Bueno, cositas que pasan. Cositas que pasan. Vale, se iba afuera. Y ahora creo que Goten es mejor para este tipo de cosas. Pero ahora creo que lo vamos a derrotar. Hemos derrotado a Radich. No tengo ni el Kaioken, cosa que no entiendo. Voy a mirar si tengo el Kaioken, porque debería de tener el Kaioken aquí. Tenemos el puyo de Kaioken. Pero no sé cómo se utiliza realmente. Tendrá que pulsar los tres botones. Voy a probarlo, porque tendremos que tener un poquito más de aquí. Vaya, hombre. Puño del Kaioken por 20 era una transformación. Me encanta. Me encanta, ¿eh? Esto que estoy viendo. Le he pillado. Casi que podía destrozarlo ya, ¿no? Se supone que estoy en Kaioken, ¿eh? Se supone que estoy en Kaioken, pero Goku mantiene el mismo aspecto. Un error gráfico que, bueno, que dice... Pero bueno, ahora me tienen que dar habilidades. Supongo que me darán el puño Zanku. Vale. ¿Me darán algo más? No. Pues ya podía ir tranquilamente a conseguir... Mira, aquí me ponía... ¡Epa! Aquí me ponía a poner las habilidades. No, pues estaba bien. Vale, pero para guardar... Si yo quiero guardar la partida... Aquí no se podía guardar. Vale. Configuración... De técnicas... Vale, era complicado, ¿eh? No sé cómo se guardaba. Me lo podéis decir en los comentarios. Pero básicamente eso es lo que había. Luego estaba el duelo, estaba el torneo mundial y todo eso. Si os ha gustado este vídeo, chicos, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Me haría mucha ilusión que os suscribieseis al canal y sobre todo que le diséis like a este vídeo por recordar viejos momentos de Dragon Ball, de videojuegos de Dragon Ball que creo que merecen mucho la pena. Desde aquí es un placer haber estado con vosotros, haber compartido esta aventura. Si os gusta, ya sabéis, me podéis seguir en Twitch, lo tenéis en la descripción, todas mis redes sociales. Muchas gracias por estar aquí, por participar y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sayans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!